Música Yo he venido de tierras de canas He venido para demostrar Y aunque cobren me sobran las ganas Por eso mismo me voy a borrachiar Se me fue de mi lado este engaño Se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mataron Pero su vida me dejó de aguantar Que sigan las otras comitas de mezcal Y al final ganamos por ponernos a llorar Que sigan las otras comitas de mezcal Y al final ganamos por ponernos a llorar Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se me fuera un estado de melancolía Debería llamar la tequila era como si fuera un delfilar ¡Aaah! 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 Por eso es que crees, pues qué le he de hacer Si es que por la borracha no dicen todo Pero no todo, pues más o menos todo lo perdí Ay, qué bonita la fiesta, la fiesta, ya la fiesta del sol Ven, ya lo son estaré juntos cantando la animación Para que se guste, que huele a campo y a tradición Ven, ya lo son en la página más campeona de mi nación Por eso es un cariño y bellas animaciones Yo quiero montarle un solo pa' que me mire mi amor Oye, oye, oye Oye, oye Oye Gracias Gracias Gracias